Glorificamos al Señor, Dios los bendiga a todos. Aleluya, que es bueno, sea benso o no, como que tienen deseo de adorar a Dios. Tienen deseo de cantar. Tienen deseo de levantar manos al cielo. Tienen deseo de escuchar la palabra del Señor. Pues si es así, vamos a ponernos de pie, vamos a comenzar esta fiesta. Gloria al Señor, aleluya, vamos a orarle al Señor. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Porque aunque tu presencia anda con nosotros todos los días. Aleluya, podemos sentir Señor tu presencia aún más. Cuando estamos en tu casa reunidos por los hermanos. Cuando estamos en tu casa reunidos por los hermanos. Aleluya, gracias por el privilegio de poder reunirnos. Y bendecir tu nombre. Y bendecir tu nombre. Con libertad. Con poder. Con agradecimiento. Con gratitud. Podemos adorarte Señor. We can worship you. Bendice a la iglesia que está presente. Bendice a la iglesia que está presente. Y bendice a la iglesia que está en Facebook Live. And bendice a la iglesia que está en Facebook Live. Todos aquellos hermanos y hermanas. All of our brothers and sisters. Que se unen a nosotros para adorarte. Unite with us to worship you. Te pedimos Dios mío que tú, aleluya, derrame tu bendición. We ask you, Lord, to pour your blessing. Bendición de toda clase. All kinds of blessings. Según la necesidad de cada uno. According to the needs. Y aún más, Señor. And even more. Bendice a los que vienen de camino. Bless those who are on their way here. Glorificate en todos nosotros. Glorify your name in all of us. Y que todo lo que hagamos hoy. And everything that we do today. En nombre de tu Hijo amado sea glorificado. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre del que vive para siempre. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Jesús. So, as I said, the scripture today will be from Hebrews 11, 17 through 19. And the word reads in the name of the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And the one who had received the promises was offering up his only son. It was he to whom it was said, through Isaac, your descendants shall be named. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Thank you, Lord, for your work. Amen. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho en Isaac que será llamado de tendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar a uno de los muertos, de allí que hablando figuradamente lo volvió a recibir. Amén. 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 aleluya, aleluya praise God, aleluya gloria a Dios, aleluya buenos dias good morning aleluya, vamos a adorar al Señor let's praise the Lord levantemos nuestras voces en cantivo y alabanza let's lift our voices in praise and worship to the Lord amen aleluya in the name said oh no sin that we might become His righteousness He humbled himself and carried the throne though so amazing love so amazing Jesus Messiah name of all name blessed Redeemer Emmanuel the rescue for sinners the rescue for sinners the rescue for sinners Jesus Messiah Lord of all Lord of all His body the grave His blood the fire broken 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 and broken for love the water trampled and the bill was torn love so amazing love so amazing Jesus Jesus Messiah Jesus name of all blessed 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 Redeemer blessed Redeemer blessed Redeemer Ransom 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 from heaven Jesus Messiah to bear armon of heaven am Jesus 14 Señor y yo, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso, Jesús en bestia. Con los sueños de todos, hoy te lo bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús en bestia. Señor y yo, llevando la cruz, amor asombroso, Jesús en bestia. El pecado rescató, amor asombroso, amor asombroso, Jesús en bestia. Hombre sobre Dios, boltero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús en bestia. Señor y yo, llevando la cruz, amor asombroso, Jesús en bestia. Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, con la gloria a ti. Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti. Dios, tú eres la luz. 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 Un momento a ti, a ti estará Tengo y gloria, gloria Tengo y gloria, gloria Tengo y gloria, gloria A mi Jesús Tengo y gloria, gloria Tengo y gloria, gloria Tengo y gloria, gloria A mi Jesús Oh, how beautiful Are you yours It's your word It's your life Oh, how glorious For you, Lord It's your time For everything It was never I You're gonna save me And rescue me Just a moment there Set me free I give you glory, gloria I give you glory, gloria I give you glory, glory Jesus I give you glory, gloria I give you glory, gloria I give you glory, gloria Jesus I give you glory, gloria I give you glory, gloria Son tus palabras Es tu amor Es tu amor Es tu amor ¡Gracias! 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 The thing about this is that we're not supposed to be comfortable. Lo que es del Señor es que no estamos impuestos a ser cómoda. Cómoda. So, I got comfortable. Yo me sentí cómoda y no traducí mis palabras más nada. I didn't need to translate anymore, but I used to translate for the church. Yo anteriormente yo sentaba atrás y estaba traduciendo. Y por qué no, ahora. So, let's get out of our hands. So, sal de tu comodidad. Vamos a atacar. Alright. So, just get into that place with God. Enter into His presence. We should be there already, but if you haven't, go in. Tenemos que entrar a ese lugar con el Señor. Yo espero que estamos ahí, pero si está tardando un poquito llegar, entre ahora. Necesitamos estar en frente de la presencia del Señor. We have to be in His presence. We have to know Him. Tenemos que conocerlo. We have to know His words. Tenemos que saber las palabras de Él. Yes, we need His word, His Bible, but we need His word that is speaking to us today. Necesitamos la Biblia para la palabra, pero Él nos está hablando ahora. Él necesita saber las palabras que Él nos está diciendo hoy. We give you thanks, Lord. Te damos gracias, Señor. Thank you for each and every person that has come here. Gracias por cada persona que está en nuestro alrededor. Thank you that we have arrived. Gracias que llegamos. Thank you, Lord, that we have great help. Gracias, Señor, por el salud de nosotros. Even if we are struggling. Aunque estamos pasando por cosas. We still have your help. Tenemos tu salud. You take care of us. Tú nos lleva y nos provee para nosotros. Nos cuida de nosotros. Thank you, Father, for the opportunity to be in your presence. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu presencia. Thank you, Jesus, for the sacrifice that you gave. Gracias, Jesús, por el sacrificio que tuviste. Lord, I give you thanks because it was so hard for all times to get to your presence. For here we are freely entering. Gracias, Señor, por que en el viejo testamento fue difícil entrar en tu presencia, pero estaba aquí libre para entrar. Thank you, Jesus. Don't let us take for granted your presence. Señor, no nos deja, Señor, coger tu presencia en vano. Lord, let us understand that it is an honor. Señor, ayuda a no comprender que es un honor estar enfrente de ti. Señor, I give you thanks for all the petitions that we are going to give you. Te doy gracias por todos los peticiones que te amamos de dar. Because you have the coming and the going. Tú tienes la venida y la salida. Señor, I thank you because it is God. Señor, te doy gracias porque está hecho. Father, I thank you for the sister Elena that you spared her and her family. Señor, te doy gracias por la hermana Elena que tú la cubriste, ella y su familia. Yes, they lost things. Si, ellos perdieron todo. Todo puede ser, pero they did not lose you. Ellos no te perdieron a ti. You are going to rebuild. You are going to restore. Tú bajas. Ha, 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 ha. Yes. Vas a dar lo que ellos perdieron y más. You are going to give what they have lost and more. Father, I pray for her son that he will continue to progress in his health. Oro para el Señor de ella que sigue con su salud que se mejore pronto. That it would be your honor and your glory and that people would see que puede ser tu honor y tu gloria. La persona puede ver el alrededor que eres tú que hace la cosa. It is you that does the things. Look at that sister Carmen Garcia. Lord, you know all things and we pray for you to move in a magnificent way, Señor. Vamos que tú puedes mover de una manera magnífica. Magnific. There we go. Keep going, Lord. Don't let me stop it, Lord. Sigue, Señor. No deja que mi palabra te las para. Father, God, I look for every petition that is here. Look at Sister Nelly, Lord. We pray for her family. Oramos para la hermana Nelly y su familia. We're coming against the drugs. Vamos con las drogas. Vamos con las drogas. They cannot have our families and their own. Pero pueden robar con nuestra familia. We come against them in the name of Jesus. Jesus, your blood is powerful. Jesús, tu sangre es poderoso. Él es in the name of Jesus. Él en el suelo. Y todavía está fluyendo en este momento. We come against the attacks of the enemy or our youth. Vamos contra los ataques del enemigo sobre nuestro juventud. They are covered in the blood of Jesus Continue, Father, to do breakthroughs Señor sigue con sus breakthroughs Halo que tú quieras hacer con nosotros Do what you want to do with us Look at the babies Look at the toddlers Look at the kids because they are under attack We come against that in the name of Jesus We will continue to call out to Jesus He has not finished And our enviados We come against the prince of the enemy To destroy the families And the husbands And the wives And the children Vamos contra el enemigo Que está atrasando de destruir nuestra familia Los esposos Los esposas Los niños We will not sit back and let that hatch No vamos a dejar eso suceder God said he had it He has won the victory Ya 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 tiene la victoria Ya todo está hecho But he needs us to get out of our comfort zone Y necesita que nosotros salimos de comodidad We have to move Tenemos que mover We have to press Tenemos que empujar un poquito más Continue to seek him in that deeper place Sigue Buscando el Señor en el sitio de secreto Close your stove Open it Give him more time Y siérrate Y déle más tiempo a él Give him more glory Let him speak to you Ayuda a quien te hable Give him everything Give him everything Thank you God Te lo agradece el Señor Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Thank you Gracias Señor Amén Thank you Lord Gracias Señor Gracias por tu presencia 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 father to let us feel you prepare our heart for the words I pray that we will not come out the same that we will be transformed that we will be changed by him he is going to do it believe it believe it and all these things we ask in the name of Jesus in the name of Jesus amen 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 ¡Jáleluya! ¡Jáleluya! ¡El Señor de la Ehuera! ¡El Señor de la Ehuera! ¡Jáleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡We thank God for our society! ¡It is such an interceptive prayer! aleluya praise the Lord, aleluya thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit, thank you the Spirit of God aleluya bendimos la defensa de los Dios, aleluya aleluya gracias Señor por eso que ven gracias a Dios ay por el es tu nombre aleluya cuando se ora, cuando se busca cuando la iglesia el Espíritu de Dios está obrando su necesidad y usted ni se hará de cuenta but as the church comes together in prayer, the Holy Spirit is working in your need and you don't even know praise the Lord, aleluya what do you have to do is just open up your heart open up your mouth and pray to the Lord aleluya, who can care of the rest aleluya thank you Father thank you Jesus, aleluya aleluya, I'm sorry let us feel the presence of God such a mighty way aleluya siendo el Espíritu Santo de Dios en una forma tan poderosa gloria al Señor aleluya que nos empatamos con grandes situaciones y a veces creemos ¿verdad que? ¿cómo vamos a dar eso? el próximo paso gloria a Dios aleluya pero venimos de la iglesia del Señor y el Señor se deja de pie en una manera tan poderosa que nos da la fuerza en alguna experiencia hacia adelante gloria al Señor y bendiga y bendiga y bendiga for His treasure aleluya Aleluya, what a blessing to be in the Church of God. Que bendición de estar en la casa del Señor y de recibir una bendición tan linda del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, and it's such a blessing to receive, and a great blessing from the Lord. Amen, aleluya. We have a special heart today from one of the most special and most important ministries here in the Church, our youth. Amen, but ask them to come forward and pray to God that they know how to do. Amen, all for the glory of our Lord. Amen. God bless you all. Amen. Amen. God bless you all. Amen. I just want to speak the name of Jesus, over every heart and every mind. I just want to speak the name of Jesus, till every dark edition starts to break. I just want to speak the name of Jesus. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Capítulo 11. Verso 17. Verso 17. Verso 17. Verso 17. Verso 17. 19. Nos refiere a nosotros. Se nos refiere a que tengamos la fe como la tuvo Abraham. Y quiero leer. Y quiero leer este versículo. Y quiero leer este versículo. Que leyeron ellos. Verso 17. Y quiero leer este versículo. And we're going to read from verse 17. Aleluya. Y dice, por la fe, Abraham, ¿cuánto fue qué? Probados. ¿Cuántos son probados aquí? Probados. Probados aquí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos son probados aquí? Amén. Por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. And then, I think Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And the one who had received the promises was offering up his only son. Así que Abraham fue probado. So Abraham was tested. Para ofrecer a su único hijo. To offer up his only son. Y Dios lo puso en la lista. And God placed him in the list. De el pasillo, o el salón, de las pavas. Of the hall of faith. Hallelujah. ¿Cuántos glorifican en nombre del Señor? Praise the Lord. Aleluya. Aleluya. Estamos siendo probados. y Jesucristo no ignoraba esta parte de la vida aleluya muchos de ustedes están siendo probados en estos mismos momentos y cuando se acabe esta prueba viene la otra y es como si fuera un efecto de dominó yo sé que ustedes han jugado con dominó antes pero no el dominó de juego el capicú y a mí si usted me invita a jugar dominó yo me siento y juego dominó y le doy una pela también pero anyways cuando usted pone los dos ya hay dos o tres por ahí hablándose unos a otros lo que pasa es que este no sabe como yo juego oiga mi estoy hablando de cuando usted coloca un dominó detrás del otro y lo pone en forma vertical y luego le da el primer dominó y ese le da uno y el otro consecuentemente le da otro y las pruebas y las pruebas son así y pasa una prueba y cuando usted dice ay que bueno que puedo descansar ahí viene la otra o a veces hay personas hijos de Dios hijas de Dios que no se acaba una prueba cuando ya viene la otra mezclada con esa unos pierden la salud otros pierden poder financiero otros pierden sus casas otros pierden sus propiedades hay hermanos y hermanas que han perdido hijos o hijas alguno esposo o esposa o otros familiares y este mundo sigue de mal en peor y son pruebas de la vida que vienen a nosotros pero Dios no lo ignora aleluya y nos dice a nosotros aleluya que tengamos la fe de Abraham como obtener la fe de Abraham es el tópico de esta tarde cuando quisieran adoptar una fe más grande que la que tiene hoy bendito sea el nombre del Señor esto es difícil aleluya porque hay que presentar la palabra cruda como es y Dios en este capítulo que todo el mundo le llama el capítulo del poder de la fe vemos como Dios nos deja sin excusas no nos quiere sentados llorando no nos quiere escondidos en una cueva sino que nos quiere de pies y levantando manos al cielo confiando en su poder y yo le titule a este mensaje cuando Dios hace las cosas imposiblemente posible 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 cuando Dios hace las cosas imposiblemente posible pastor eso es una una contradicción pastor that's a contradiction si lo es es lo que se llama en la gramática un antítesis that's what's called grammatical antítesis como me dijo something like that es como a veces usted regimos nosotros mismos it's just like us que tenemos el gran poder that we have the great power de feos bellos beautiful or ugly hay días que usted se levanta que no se soporta un espejo y luego hace una transformación y luego dice wow se exalta hasta los sumos para mejor explicación práctica para mejor explicación práctica cuando se levante por la mañana no haga nada solamente asoma se le pegó gloria jesús cuántos son bellos en el Señor aquí claro que sí claro y que no está atrena la mano de la iglesia no vamos a hablar a fad about our church yo cuando me levanto con la maña en el mar yo me pongo de mal humor y me ve cuando me miro en el terreno porque he sees himself in the mirror cuando he wakes up in the morning el Señor por favor avanza y transformame de este cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible que tú tienes para ti mire hermanos gracias al Señor le doy todos los días que hay una persona en el mundo la única persona en el mundo que inmediatamente que me levanto por la mañana me dice papito que lindo tú eres no lo entiendo pero me gusta y me hace sentir bien en mi negocio así que gracias a Dios por mi bella esposa que llevamos ayer 28 años y es buena y como dicen los hispanos y está bien buena también y es hot vamos otra vez a lo espiritual trae a sus mentes carnales pero cuando Dios hace las cosas imposiblemente posibles es cuando estamos trabajando entre dos cuando Dios está trabajando con nosotros nosotros queremos poner la mano y ayudar a Dios alaba que Dios es bueno cuando ya están entendiendo el mensaje y se nos olvida que cuando le pedimos a Dios Dios nos va a contestar pero nunca fíjese bien nunca o casi nunca mejor dicho nos da el tiempo de cuando nos va a contestar la petición y eso es un problema mi problema con Dios es que nunca sea el tiempo en cuando en cuando Él me va a contestar mis oraciones y no es que tengo problema con Dios es que el problema lo tengo yo que soy impaciente y quiero todas las cosas ayer cuántos son así aleluya cuántos glorifican al Señor aleluya pero aquí en Hebreos 11 17 19 aleluya se está refiriendo a Génesis capítulo 11 le voy a dar la afirmación esta semana completa lea Génesis capítulo 11 hasta el 25 la vida de Abraham porque Hebreos lo que da son tres versículos pero la historia completa está en Génesis capítulo 11 al 25 pero la historia está en Génesis capítulo 11 al 25 cuántos lo van a leer mejor digo para que no pesquen alguno cuántos van a tratar de leerlo aleluya este pasaje bíblico esta historia bíblica de Abraham pasó cuatro mil años atrás y cuatro mil años después todavía se habla de la vida de este hombre pero por qué es tan importante la fe o la vida de este hombre porque Dios está hablando de un hombre que era como tú y como yo y está diciendo si lo hice con Abraham y Sara también lo puedo hacer contigo ¿cuántos creen en la palabra del Señor? en la palabra del Señor? wow ¿a cuánto le gusta esperar? ¿a nadie? no en Génesis capítulo 12 versículo 1 dice mira Abraham vete de tu tierra y salte de tu familia el punto número 1 que vas a aprender hoy para tener una gran fe es que tiene que haber una separación entre tú y los demás no me está gustando lo que el pastor está hablando el Señor le dijo a Abraham oiga bien salte y deja a tu papá y a tu mamá deja tus amigos y tus amigas porque yo quiero tener una relación personal contigo y todos ellos te lo van a impedir y todos van a estar en el camino el consejo número 1 es el consejo número 1 el consejo es que si tú tienes familias y amigos que te están separando del amor de Dios te están separando de la casa de Dios déjalos en Puerto Rico dicen yo no me caso con nadie yo me caso con Dios yo no me caso no me caso con Dios oiga bien si tu amigo y tu familia te están apartando de Dios dijo salte de tu familia y ven y sígueme Abraham en el contexto bíblico sabemos que Dios no está diciendo que los abandone por completo porque luego el papá se encuentra con Abraham y su hermano y se saludan viajan juntos comen juntos pero lo que queremos decir es cuando Dios dice salte de ahí lo voy a sacar de un diccionario léxico español bien fino cuando Dios dice apártate de ellos es que Dios te está hablando que te vayan que no aquí viene la palabra para que se la aprenda janguees con ellos la palabra sofisticada de ellos una palabra para las personas que están en los países hispanos le explico la palabra janguear viene de hang aleluya que significa pasarse por ahí a perder tiempo con los demás o a pasar tiempo con los demás aleluya pero Dios te dice ya no jangues con estas personas porque las influencias de ellos van a hacer que interrumpan porque their influence that they have on you is they're going to have to interrupt aleluya lo que Dios la bendición que Dios tiene para ti señor porque tu no me bendices lloro a ti pero tu no me contestas yo no te contestas porque tu eres inestable en tu camino con Dios en un momento estas con Dios y en otro momento prefieres los amigos las fiestas y las familias pero Dios te dice si quieres mi bendición tiene que haber separación oiga y puse la definición aquí mira la definición perfecta de lo que es la palabra santidad es esto es de aquí que viene Dios le dijo a Abraham ven porque te necesito en santidad y yo sé que cuando digo la palabra santidad a todo el mundo casi todo el mundo le viene el pensamiento rápido de una pintura de un hombre con las manos pegadas o una mujer con la cabeza inclinada hacia el lado con los ojos cerrados y con un círculo brilloso de luz en la cabeza y otros no sé pero los pone con los ojos para arriba y yo pienso que eso se ve spooky se ve mal se ve como eso no es santidad santidad no es sinónimo de el papa santidad no es sinónimo del pastor santidad no es sinónimo de una persona que anda con una batora cubierta de cuello a tobillo santidad significa lo que Dios le está diciendo a ustedes Abraham hoy sal del ambiente donde tú estás porque yo no puedo trabajar contigo de esta manera o sea si quieres establecer una relación real conmigo estoy hablando de una relación real a Dios pues tienes que sacrificar los ambientes que te están dañando la mente oigan bien santidad significa que Dios llamó a Abraham un hombre imperfecto que cometía fallas que prácticamente estaba en el mundo practicando la religión de su papá y su familia y él tenía muchos dioses y otros dioses y otros caminos aleluya estaba lejos de Dios pero Abraham tenía algo adentro del corazón y en la mente de él que Dios visitó y era el deseo de buscar la verdad cuál es la verdadera religión cuál es la verdadera biblia cuál es la verdadera creencia aleluya qué es lo verdadero por qué yo estoy aquí a dónde yo voy habrá un Dios cómo yo puedo probar esto y Abraham tenía en su corazón el deseo de encontrar a un Dios pero no cualquier Dios porque ya él tenía muchos dioses pero ninguno podía moverse tenían ojos y no veían tenían boca pero nunca hablaron y mientras él buscaba en la vida había las preguntas las contestaciones a sus preguntas Dios visitó el corazón de él y dijo ahí dentro de este corazón aleluya hay una necesidad y está el gran deseo de encontrarse con el verdadero Dios y cuando Dios lo visitó y le aplaudió y le dijo Abraham y Abraham le dijo que sal de tu tierra sal de tu familia que yo te voy a dar algo mejor que lo que tú tienes en estos momentos y Dios te dice hoy y está buscando verdad si estás buscando a un Dios aquí puedes encontrar no a un Dios sino al único y gran Dios creador cuánto glorifican el nombre del Señor el versículo 2 de Génesis capítulo 11 Dios le dice a Abraham y te voy aleluya a ser grande gracias a Abraham y yo te voy a hacer grande en el versículo número Génesis capítulo 11 dice gloria a Dios perdón el 12 12 versículo 2 te voy a hacer grande te voy a hacer poderoso y voy a hacer que todos te miren a ti puedes leerlo ahí te voy a hacer una gran nación y te voy a bendecir y voy a hacer que tu nombre sea grande y tú vas a ser de bendición mire lo que Dios está tratando de ver contigo y aquí está el versículo donde todos los demás lo lo alteran y predican y dicen Dios dijo que te iba a hacer grande e iba a engrandecer tu nombre y ahí es donde se enfoca la religión de hoy los evangélicos de hoy están esperando como siempre digo profecías profecías excelentes a que ellos van a hacer que puestos van a tener oiga bien lo que voy a decirle pero vaya a la última parte de este versículo que es el verdadero propósito por la cual Dios nos llama que dice te voy a hacer grande y tú serás de bendición Dios no te llama para promocionarte a ti Dios te llama para servir a otros cuando glorifican el nombre del Señor aleluya y por eso le damos la gloria al Señor punto número dos es ese mismo dale la gloria a Dios si Dios no te está buscando porque tú eres perfecto perfecta te buscó porque por eso mismo porque no lo eres y ahí es cuando Dios deposita su poder y derrama su gloria sobre ti y cuando te levantas para servirle a Él todos comienzan a ver que Dios ha transformado tu vida de una forma maravillosa a cuánto Dios ha transformado aquí no levante la mano lo que pueda decir Dios me transformó yo no soy el mismo de ayer yo no soy la misma de ayer es porque Dios te ha dado un nombre es porque Dios te ha dado un nombre cuánto glorifican el nombre del Señor aleluya 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 y bendeciré entre a los que te bendigan verse 3 and I will bless those who bless you aleluya y maldeciré a los que te maldigan and I will curse those who curse you and look how God is for his people pero es porque Dios exige que usted obedezca a lo que le está hablando hebreos 11 17 nuevamente cuál fue la prueba verdadera de Abraham aleluya cuál es la verdadera prueba de Dios hacia este hombre es que Dios le dice a Abraham Abraham te voy a dar un hijo y de ese hijo va a salir multitudes de gente Abraham comienza a discutir con Dios Abraham begins to argue with God aleluya y dice Señor como tú me dices que vamos a dar un hijo si no podemos tener hijo aleluya y ahí es cuando Dios comienza a hablar con él yo te voy a dar hijo y no solamente un hijo sino te voy a dar una gran multitud que tú jamás podrás contar cuantos glorifican el nombre del Señor y Dios lo iba a bendecir y cuando tenga esta multitud esta nación van a venir contra ti pero yo voy a bendecir al que te bendiga y voy a estar en contra de aquel que se vaya en contra tuya así que no te vende de aquellas personas que te hacen daño porque Dios tiene su nombre puesto sobre ti Él se encarga de todos aquellos que quieran venir en contra tuya cuánto glorifican el nombre del Señor no tienes que brincar de Havai pero en Génesis en versículo 4 de 11 dice que Abraham se fue y hizo como el Señor le dijo pero me llamó la atención un aspecto de Abraham que dice que se llevó las pertenencias de él y su esposa y su sobrino y todo lo que pertenecía a su casa quiere decir que cuando Dios llamó a Abraham a Abraham estaba trabajando no estaba sentado haciendo nada cuando Dios llama a bendecir a alguien Dios lo llama de el trabajo porque hay personas que le gusta siempre hacer algo con sus manos ¿a cuánto le gustan trabajar? dos o tres te quedaron atribulados pero saben que lo dejo aquí puesto yo les voy a dar el consejo del padre a ustedes especialmente a los jóvenes tenemos que prestar atención estamos viviendo en una era donde importa más los sentimientos que la realidad en la escuela están enseñando que más vale los sentimientos pero no le están enseñando a nuestros hijos lo que es la realidad del mundo Abraham se pudo quejar Abraham could complain pero señor ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a dejar a mi padre y a mi madre? ¿cómo voy a dejar la cultura que yo tengo de la familia mía? ¿a dónde tú me vas a llevar? no me ha dicho ni para dónde voy y me dice a mí que deje todo Dios no estaba hablando del sentimiento de Abraham Dios estaba hablando de una realidad y es que existe una tierra prometida y existe un lugar mejor que este y Dios sabiendo que este lugar está a punto de desaparecer está ofreciendo una tierra que es mucho mejor que esta Dios le dijo bendito vente hijo si no le dijo levántate y sal de aquí sigue caminando donde yo te voy a llevar y dice en Puerto Rico la pena mata aleluya estamos criando a nuestros hijos todos con sentimientos están al punto y estoy hablando de todos que si usted los mira por tres segundos serios o lloran o se enojan sin saber lo que está pasando y esta generación de jóvenes las estadísticas se están formando y son alarmantes porque los jóvenes que se están levantando hoy en esta generación se están criando creídos porque tengo que trabajar porque tengo que ir al colegio porque tengo que seguir estudiando porque tengo que limpiar el cuarto y viene la mamá gracias a Dios que yo no vivo con nadie más que con esta como yo no vivo en su casa puedo hablar libremente y viene la mamá con el espíritu de buena aunque lo que quiero decir es de boba pero no lo voy a decir se mete al cuarto y se mete a limpiar el cuarto completo a la nena y al nene oiga bien oiga esto así es como ella limpia mira esto cocina como es esto mira eso cuerpo quien te enseñó a ti a ti ya tu vas a ver lo que te va a pasar a ti pero el castigo no lo recibe los jóvenes ellas se están castigando ellas mismas hablan que Dios es bueno estamos criando una sociedad joven y gratos y vagos vagos y ungrateful ungrateful y ungrateful y ungrateful y ungrateful y ungrateful pero tiene un teléfono de mil pesos que no han trabajado por ellos no han pagado y por encima hay que trabajar de free para ellos yo le voy a dar un consejo a los jóvenes de nuestra iglesia y a todos los jóvenes que me están escuchando en Facebook Live aprendan a ser agradecidos y aprendan a trabajar duro porque esto no se trata de sentimientos con sentimiento no se pagan las facturas con sentimiento no se gana un grado académico hay que levantarse y trabajar duro en la vida levanta ese ciendero de silla pick up your bottle yeah y ponte a hacer algo para la causa de tu familia y para la gloria de Dios y están escuchando a consejeros diciéndole a los muchachos es que tiene que ir a buscar tu pasivo es que you have to go and seek your passion are you are you nuts estás estas nueces estás loco hoy si le decimos a nuestros jóvenes vete a buscar tus pasiones se van a ir a buscar un montón de hijos porque los jóvenes por mayor día lo que tienen su mente y su corazón es cuando será el día que yo encontraré a mi príncipe y cuando será el día que consiga mi reina el día que ella inicia el día va a decir de que se va a casar pero Jenny no voy a hablar de ti hasta hoy hasta hoy está haciendo las cosas bien mañana es claro y me venga a traer un trapo de muchacho porque yo lo voy a entrevistar y van a hacer lo menos de 100 preguntas la primera que tú piensas de Dios la segunda como tu papá y tu mamá se relacionan contigo tú los respetas a ellos la tercera tráeme los grados académicos y prueba y prueba de que estás trabajando y cuando lo vea todo si me los trae entonces le digo métete a la fila que ya no he habido 25 y le digo gracias gracias por mi papá ni yo me soporto y dice gracias por mi papá y Dios llamó a Abraham para que hiciera algo Abraham tenía que dejar la familia y estaba trabajando y Dios lo sacó del contexto de costumbre para sacarlo de lo que él creía que era importante y ponerlo en algo más importante y esto lo que hicieron enseñando a ustedes hay que tomar el reto de Dios y hay que tomar el reto de la vida ustedes no se pueden conformar con lo que tienen tienen que hacer mejor tienen que levantarse y tienen que buscar algo mejor no te pueden quedarse con mi fuerza esa maestra abusadora y todos los hombres que yo conozco dicen lo mismo yo en deducidas cuentas si deduzco las cuentas en razonamiento puedo decir que solamente han empleado una sola maestra en Estados Unidos completa no te han escuchado porque cada gente habla de esa persona toda la queja lo que hay es una maestra en high school en todos los high school de la escuela es solo una maestra porque todos dicen lo mismo me dan muchas asignaciones me da mucho trabajo y no tengo tiempo para más nada pues te voy a dar un consejo lo siento mucho pero déjate de changuería y era levántate planifica bien tu tiempo haz tu trabajo que te pidieron y estudia un poquito un poquito más porque al fin y al cabo esto va a ser para beneficio tuyo y no de los demás cuánto glorifica que el nombre de ti no si no se ha acabado todavía pero gracias por el aplauso aleluya porque usted cree que los jóvenes nuestros están depresionados hoy la tristeza la tristeza que aún dentro de la iglesia y los jóvenes se están haciendo que se están amando uno con otro pero no atiendan a mi porque le están doliendo la depresión y el estrés viene porque no hay deseo de levantarse a hacer lo que hay que hacer porque yo lo voy a aconsejar a ustedes levántese en el nombre del Señor y haga lo que tiene que hacer porque si no van a terminar en un McDonald's o un Burger King si yo no tengo un problema con la gente que trabaja en esta si no pudieron hacer más nada en la vida eso lo respeto si honestamente no pudieron hacer más nada en la vida respeto su trabajo pero cuando tú tienes bendiciones para progresar y hacer una carrera que después de seis años me venga a decir a mí what's your order please yo voy a sacar la mano y te voy a decir te lo dije yo te lo digo a los hijos míos yo no te puedo llevar al colegio a estudiar pero te estoy encomendando y mandando que te vayas a estudiar porque cuando cojo un poco más de capacidad y vengas para atrás y me digas papi me voy a casar oh papi me voy a casar y me pidan pero quiero rentarme este casi no tengo dinero y quiero invitar mucha gente pero el trabajito que tengo no me da y me quiero comprar una casa buena en un neighborhood bueno en una vecindad buena pero los créditos tú sabes el trabajo mío te voy a decir ahora chúpate esa y vive conforme a lo que tú trabajaste es mejor que vayas al líder y le pregunte que si tiene una bicicleta es mejor que vaya al hog donde te vas a casar y le pregunte donde queda la esquilita de los baños porque para tener cosas buenas en la vida hay que hacer dos cosas solamente dos cosas tú quieres ser exitoso en la vida hay que hacer solamente dos cosas teme a Dios y trabaja duro en la vida cuatro cosas indica en el nombre del Señor yo no voy a coger pena ninguna por los muchachos míos y cuando digo muchachos digo mis hijos mis sobrinos y sobrinas y los muchachos de la iglesia que Dios me ha dado cuando están aquí son todos míos y yo no le voy a coger pena porque la pena hace que uno se atrase pero la maldura hace que uno eche hacia adelante y tengo testigos aquí a dos que están al frente que cuando yo lloraba ¿cómo que haces y yo no sabía inglés el único inglés que yo sabía hermanos y hermanas era el inglés como de tres cuatro o cinco años lo más que sabía no podía ni hablar con nadie entendió un poco pero no podía hablar con nadie y una vez mi papá me dijo a mí porque yo estaba jangriando oiga bien y llegué a mi casa porque estaba jangriando con mis amigos no estaba bebiendo no estaba fumando solamente jangriando con los amigos míos y haciéndome el bonitillo pasado es pasado pero antes yo era un bonitillo oiga bien y le estás jangriando toda la noche venía por la mañana todo el día a dormir y mi papá me estaba esperando con los ojos chiquititos ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿qué es lo que está pasando contigo? te he hablado muchas veces y todavía no haces nada con tu vida eso es una vergüenza ¿qué tú crees que la gente está hablando? a mí no me importa lo que la gente te va a importar porque cuando vas a una entrevista en el trabajo que pagan bueno te va a tener que importar lo que la gente piensa de ti y yo me voy a llorar pero con lágrimas de verdad y ¿sabes qué me dijo? te secas las lágrimas de cocodrilo y te vas afuera a buscar trabajo te voy a dar una semana creo que dos semanas o algo que me dijo para que consigas cualquier trabajo y si no lo haces y voy a decir lo que me dijo para que parques coja ahora por abusador te voy a coger la ropa y los zapatos tuyos te voy a poner una maleta y te voy a poner y te voy a poner y te voy a poner con la ventana para afuera por lo menos hubiera tirado la maleta ¿verdad? a mí me lo haces te han visto lo que yo y no he dado conmigo fue duro pero ¿qué me hice el otro día? yo dormí dos horas nada más me levanté le pedí perdón a Dios Señor ayúdame porque mi papá me va a tirar una maleta por la ventana y me fui a buscar el trabajo lo conseguía gracias a Dios que antes del día que mi papá dijo que veía juicio le dije Señor a mi papá en mi trabajo quiero hacer las cosas bien las lágrimas no costaron nada ya no valían lo que costaba ahora lo que valía era la acción hay que trabajar para la gloria del Señor Dios me permitió tomar una entrevista en la ciudad de Hartford ¿qué iba a hacer yo? el ayudante del director que era la maestra la otra asistente y la que estaba entregando y yo iba a ayudar a la que estaba entregando a limpiar la mesa y a poner comida en la mesa y yo pero ¿qué es esto? un eres tan lindo como yo a limpiar mesa y ya yo puedo enseñar a un muchacho y yo le dije tú vas a empezar el día para que no te creas tan lindo ¿sabes que me tiro a la mente? pero si yo tengo un certificado de clérigo de taipiar y archivar en oficina esto cuando yo puedo tener oficina y ahí inmediatamente me dijeron aquí mira ¿te acuerdas que con ese certificado conseguí tu trabajo a las dos semanas? ¿recuerdas con ese certificado alguien me dijo como un niño me dijo ¿recuerdas con ese certificado encontraste un trabajo en la parque vendiendo frutas y vegetales Dios dando una lección Dios me enseñó a ti yo no me voy a quedar para hacer la historia larga corta oiga bien lo que le voy a decir si no fuera con los consejos de ella porque yo fui donde mi mamá que papi es duro papi es duro ¿sabes que me dijo ella? es difícil mi padre es difícil se sentó y me cogió al hombro mi madre me pegó me me ayudó bebé no te preocupes yo hablo con tu padre y yo me chupé delito tiene una botella con leche caliente si mamá y me la hizo también bueno do you want a bottle yeah mamá and she baby y ella me consintió no donde estaba esa madre no estaba allí la que estaba allí me dijo yo te lo dije a mi porque hace lo que tienes que hacer y avanza por esos consejos gracias y la gloria le doy a Dios que en ese trabajito que yo estaba poniendo comidita en la mesa en un pequeño daycare aleluya el señor me siguió prosperando tiempo por tiempo y posición por posición me dio una muchacha linda aleluya que dijo con esta te voy a arreglar yo a ti y aleluya cuando la traes a casa papi y mami mira que linda mi nueva novia y mi papá tan bueno dijo yo no quiero más novias ni estoy cansado de tanta novia en esta casa y yo te acuerdas de mi mamá y mi mamá me dijo muchacho el equipo no te está quieto cuántas novias has tenido ya mami si la última fase tiempo ya y mi mamá por fin se convirtió en una madre de corazón de madre y mi hijo yo voy a hablar con él pero más vale que ya con esta te asiente y yo voy a hablar con él y yo voy a hablar y yo voy a hablar con él hoy una vez mi hermano y mi hermano te hablo a la juventud de cómo agarrar la vida cómo coger consejo y echarla hacia adelante porque otros jóvenes se rebelan y hacen lo mal pero en mi corazón yo sabía que yo estaba bien no se sentía bien pero estaban bien me humillé y obedecí la voz de mis padres de ustedes que no obedecen a sus padres más vale que de hoy comiencen a obedecer a su papá y a su mamá porque a los que no obedecen a papá y a mamá lo que les viene es castigo y juicio honra a tu padre y a tu madre para que tengan larga vida y bendición oiga bien y cuando mi papá viene del cuarto venía con la espada de juicio yo no sé para qué rayos levantó pesa venía del cuarto así yo te voy a decir una cosa a ti para los que han cogido juicio del pastor él empieza así yo te voy a decir una cosa a ti esta va a ser la última y con esa te cazas yo no quiero a más nadie en esta casa y me obligó a casarme ahí fue cuando yo dije esta es linda está en colegio esa me puede ayudar y Dios me la trajo como bendición y me ayudó a meterme al colegio y sin saber inglés comencé a estudiar aleluya Dios me llevó a ser el jefe de tres programas en la ciudad de Hartford y después yo era el que supervisaba todos los programas y hacía puntuaciones para los programas en el estado y me ayudó a seguir en el colegio hasta que gracias a Dios pudo buscar la certificación y convertirme en un maestro certificado y a buscar un montón de degrees que no lo planifique pero cogí los consejos de mi padre a mi madre y seguí luchando porque si no lo hacía yo nadie más lo iba a hacer por mí pero lo importante es esto yo tenía hijos tenía esposa tenía casa escuchen bien los jóvenes con casa cuatro días de culto enseñando todos los viernes y ayudando a mi papá a predicar estaba todavía estudiando en colegio y después como un loco me metí al instituto a terminar también teología y pude alcanzar asociado y bachillerato dos maestrías y un doctorado si yo pude hacerlo ninguno 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 de los jóvenes que se han criado en esta nación tienen excusas todo para la gloria del Señor todo para la gloria del Señor cuando uno no quiere decirle bendito Padre dejen a sus hijos tranquilos que despienden cuando despienden que se levanten hoy y salgan y salgan de las amistades que no le están ayudando salgan del grupo que no le están ayudando y pónganse a trabajar duro y estudiar duro hasta que el Señor vuelva por nosotros cuando glorifican el nombre del Señor te digo con esto cuando ustedes aprendan a hacer esto y aprendan a respetar a sus padres y a trabajar en su casa ayudando a sus papás y su mamá contribuyendo con ellos y trabajen por su futuro donde la voz de Dios va a venir sobre ustedes ven que ahora yo tengo algo más para ti sal de donde tú estás que yo voy a engrandecer tu nombre para que tú le sirvas a otros para que sea de bendición a otros no le hablo a los jóvenes nada más en este resumen quiero hablarle también a los hombres dejen de estar jugando con esos estúpidos juegos que siempre están metiendo la televisión viendo películas todo el día sal de esa tierra y ven a las promesas y bendiciones que Dios te está llamando a que conquiste mujeres dejen de estar tanto hablando unas con otras de problemas y cuantas cosas salgan de eso y comiencen a hablar de la palabra del Señor edificarse de la palabra de Dios para cuando venga gente con necesidad puedan ver que Dios ha engrandecido sus nombres para la gloria de su nombre así que el llamado de hoy es sal de esa gente que no te está dejando crecer apartate de la gente que no te está permitiendo tener una comunión con Dios coge el toro por los cuernos mira en el cuello y vénselo ponte a trabajar ponte a hacer lo que tienes que hacer para la gloria de Dios para algo y hacer libre a otros así que limpia tu cuarto frega los crastes bota la basura si estás trabajando contribuye en tu casa deja de estar jugando tantos juegos y perdiendo tanto tiempo y ven y escucha el llamado de Dios sal de ahí sal de ahí y ven que te voy a mostrar la piedra prometida Dios te bendiga Dios te guarde amen praise the Lord praise God as we collect the offering we can all stand up amen hallelujah the altar is open if anyone needs prayer the altar is always open amen and we want you to come forward and we'll pray for you if you need prayer amen praise the Lord hallelujah who should have been singing the offering song praise the Lord hallelujah thank you Jesus we praise the Lord today hallelujah thank you Lord Jesus we bless the Lord with what he has blessed us amen glory a Dios thank you Jesus hallelujah praise God hallelujah anyone else have a sudden urge to go back to school praise God hallelujah what hermoso eres Jesús son tus palabras este amor what glorioso eres Jesús es tu poder fue tu cruz la que le salvó te rescató un momento de ir la libertad de la victoria gloria glorioso 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 y 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